¿Qué es la reconstitución? Pueblos, identidad y territorio son importantes para el desarrollo de un país y en esa medida nos hemos planteado exigencias tanto de derechos particulares como pueblos originarios pero sobre todo también cuestionando el modelo de estado que de una u otra manera propende a discriminar no solo a la población indígena sino excluir a las mujeres, a los sectores vulnerables y por lo tanto plantearnos un proyecto de país que sea incluyente. Que sea democrático y que propenda a la equidad económica, a la justicia. En definitiva diríamos nosotros buscamos un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, al neoliberalismo, un modelo de estado que incluya y que en ese sentido deje de ser de predominancia o hegemonía monocultural y sobre todo el ámbito epistémico de conocimientos y cognitivo sea valorado a la par entre la convivencia de las culturas y civilizaciones en el mundo. Se ha visto obligado en muchas de las ocasiones por ejemplo a debilitar su uso lingüístico o sus costumbres por la opresión y la discriminación. En ese sentido una política inclusiva por ejemplo en materia de educación o en materia de desarrollo cultural o de sus concepciones alrededor de las formas de vivir que tiene un pueblo son fundamentales y que tienen que formar parte del pensum educativo. Tanto más que al ser portadores de potencialidades pueden contribuir para una democratización societal en general y por lo tanto no podríamos quedarnos en que se han descuidado en la supervivencia de sus pueblos. Al contrario, estar presente en nuestros territorios implica continuidad histórica, implica aporte, implica propuestas de desarrollo. Gracias por ver el video.